Empezar, ya creo que es un avance Las mejores cosas no están fuera de tu alcance Ya sé, que podría dar más, lo que no sé cuánto ¿Quién me pone el límite si no soy yo? Venga ya, exíqueme, mírame a los ojos y miénteme Que el mundo está muy loco, yo formo parte Y no es novedad, hay a quien le da por engañarse Ocultando su realidad, a mí o a ti No sé, en verdad ya da igual, ¿sabes? Pero no hagas mucho caso, no soy de los que hablan Más de los bebidos, así que paso Discúlpame, ¿qué? ¿Disculpa por qué? No quiero que colega sufra más por putas, men He creado un monstruo, ámame si sobreactúo Sin un dúo, sonrisas sin flúor no adecúo A estar sin el apoyo de un cercano El detalle es tan que odiar tanto, no suele ser sano Te quiero rubiar, es sí, más me quiero yo a mí Emzies don't wanna be with me Are you talking to me? Verdad deja un palmo de cara Tienen en plan bronca y es un normal Así no consiguen nada, dado el momento Que poco mola lo fácil, me gusta el reto Que pueda ganar es un hecho más, no lo prometo Haz tu trabajo bien, que te valore Yo valore, ahora me toca a mí ejercer como sujeto Más me quiero yo a mí, emzies don't wanna be with me Are you talking to me? Yeah, yeah, are you talking to me? Yeah, yeah, are you talking to me? Más me quiero yo a mí, emzies don't wanna be with me Are you talking to me? Yeah, yeah, are you talking to me? Yeah, yeah, are you talking to me? Yeah, 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 yeah Quizás la obsesión muera algún día de estos Quizás sientas lo que es estar a la altura de una air max Pero ya del rap nacional no confío Porque está el flow del que practica y el flow del que lo imita Tío, de todas formas todo es posible Puedo que otra zorra intente confundirte Archimix Que no entiendas de message como Lord Fines Lo veo venir de cerca cuando se trata de intereses Es algo que me toca muy adentro la moral No todo es casualidad Parece mentira que tomes consejo de un amigo Al pie de la letra la cague sabiendo que no ibas muy seguro de ello Y mira, ¿quién te ha visto y quién te ve ahora? Hago mejor música que tú con solo soplar cuello de litrona Vivo en un archipiélago Donde Paulino Rivero cae como patada en el estómago Yo odio al oír los tópicos como Carpe Diem Sarcástico vivir el día a día cuando no lo haces bien No sé si darte un beat o darte un high kick ¿Te extrañas a alguien? Sí, pues, que extraño de ti ¿Y por qué? Al final voy a dar que pensar y ya sé De lo que son capaces, ay ve Sé que lo piensas bien y te das cuenta De dónde está tu sitio No tengo que demostrar nada a nadie Solo a mí mismo Más me quiero yo a ti MC Stone wanna be with me Are you talking to me? Yeah, yeah Are you talking to me? Yeah, yeah Are you talking to me? Más me quiero yo a mí MC Stone wanna be with me Are you talking to me? Yeah, yeah Are you talking to me? Yeah, yeah Are you talking to me? What do you? Are you talking that you about Yeah, yeah Are you talking to me? Yeah... Is that what you're talking to me? Are you talking to me?